¿Qué tal amigos y amigas de YouTube? Estamos aquí en un nuevo video para el canal. Como ya observé en el título, les vengo a enseñar cómo restaurar nuestro teléfono marca Samsung. El modelo de este teléfono que yo tengo aquí es un Galaxy A11, pero no se preocupen que este proceso funciona perfectamente para todos los teléfonos de la misma marca, incluso para otras marcas. Ahorita solamente nos estamos enfocando en lo que es Samsung. Al igual, pues para este proceso se tienen que saber su contraseña, yo en este caso pues sí me la sé. Y hay que aclarar que con este proceso, todos sus datos, información, contactos, fotos, aplicaciones, música, lo que sea, todo se va a perder. Si tienen cosas importantes, lo primero que tienen que hacer es hacer una copia de seguridad o sacarlos a una computadora, ya que si no lo hacen, su información, lo que sea, se va a perder. Y ya no se podrá recuperar. Al igual, gente, este proceso nos va a ayudar para mejorar el funcionamiento de nuestro dispositivo, ya que con el tiempo pues se va acumulando cosas que no ocupamos, cosas inservibles, archivos basura, como quien dice, que solamente hacen que nuestro teléfono esté lento. En esta ocasión, como pueden ver, pues aquí le acaban de cambiar la pantalla y lo que nos dice el cliente, quien trajo este teléfono, que su teléfono también estaba un poco lento. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer este proceso. Lo vamos a restaurar y también, como ven, pues ya con el cambio de pantalla, pues el teléfono estará prácticamente como nuevo. Y con este proceso no tienen por qué preocuparse por su cuenta de Google, ya que de esta forma que lo vamos a hacer este proceso, no la va a requerir. Bueno, gente, dicho esto, lo primero que tenemos que hacer es irnos a Ajustes. Ajustes o al engrane, Configuración, como ustedes lo conozcan. Una vez ya estando aquí, nos vamos a bajar a la parte inferior. Bajamos, bajamos. Y vamos donde dice Accesibilidad. Entramos ahí. Como ven, gente, aquí... No se crean. Vamos para atrás. En Administración General. Ahora sí, gente, aquí. Perdón, me equivoqué. En donde dice Restablecer, vamos a entrar. Y como ven, aquí nos salen varias opciones, que es Restablecer de Ajustes, Restablecer de Ajustes de Red y Restablecer Ajustes de Accesibilidad. Pero eso son para, pues como dice ahí, Restablecer Ajustes, o sea, cosas en específico. Nosotros lo que queremos hacer es hacer que nuestro teléfono simplemente quede como nuevo y se borre todo. Lo que vamos a hacer es irnos a donde dice Restablecer Valores Predeterminados. Entramos aquí. Y como pueden ver aquí, lo primero que nos sale que se va a eliminar es nuestra cuenta de Google. Por eso les digo, no se preocupen, que ya no nos la va a pedir. Una vez dicho esto, gente, simplemente bajamos donde dice Restablecer y una vez que presionamos Eliminar Todo, todo se va a borrar. Como ven, aquí ya dice Apagándose y ya estará iniciando el proceso. Simplemente es cuestión de esperar, gente. Aquí esperamos a que nuestro teléfono salga que se está borrando. Bueno, en unas ocasiones sí sale, en otras no. Como en esta ocasión, pues no salió. Aquí va a tardar alrededor de 5 o 10 minutos en iniciar nuestro dispositivo. Bueno, ahí como ven ya salió borrando. Aquí esto es totalmente normal que se tarde ya que el sistema operativo de Android se está descomprimiendo. Bueno, gente, si les fue de utilidad este video tutorial, no olviden suscribirse y dejar su buen like. Saludos a todos y hasta la próxima.